Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos la guía de Aurelion Sol con su nuevo rigor que estará llegando junto con el parche 5.0 este próximo 17 de Enero. Así que por supuesto vamos a ver en este video lo más importante de sus habilidades, sus combos, cómo estarán los matchups, las huiles runas que se van a utilizar, en fin, todo lo que tienes que saber por supuesto para jugar este nuevo Aurelion Sol que va a cambiar por completo. Así que nada, vamos a comenzar directamente con sus habilidades, tenemos la pasiva que bueno lo que hace es mejorar nuestras habilidades a medida que vamos sumando acumulaciones por supuesto conseguimos cargas de la pasiva conectando habilidades contra campeones enemigos, así que directamente ya con esta pasiva sabemos que Aurelion Sol va a ser un campeón que va a ir progresando y va a ir mejorando a medida que vaya avanzando la partida, o sea que es un campeón directamente descalado. Así que bien, vamos con la primera habilidad que bueno como pueden ver ahora Aurelion Sol escupe fuego y hace daño por segundo. Esta habilidad a diferencia de PC te permite moverte con el joystick sin cancelar la canalización, algo muy importante así que bueno, puedes moverte obviamente muy lento pero puedes hacerlo sin ningún tipo de problema y bien cada vez que completas el ciclo harás daño adicional y cuando maxeas esta habilidad puedes escubrir fuego todo lo que quieras sin límite de tiempo. Así que bueno, obviamente los primeros tres niveles sin el límite de tiempo pero después va a ser infinito, o sea puedes estar ahí escupiendo fuego todo lo que quieras en cualquier momento. Y bien, en cuanto a la segunda habilidad sigue siendo obviamente un vuelo, en este caso es a menor distancia pero puedes usar la primera habilidad en el aire mientras haces el recorrido así que es algo realmente muy bueno para fertilizarte obviamente para que sea mucho más fácil el tema de los tradeos, para poder atacar a los enemigos iniciarlos y todo el asunto. Y algo muy importante es que ya no puedes moverte mientras vuelas, a diferencia de lo que era obviamente la habilidad de vuelo anterior de Aurelinson. Recuerden que ahora si toca ese joystick de movimiento mientras estás usando la habilidad se va a cancelar directamente y bueno, no vas a poder obviamente completar el recorrido. Así que es algo muy importante porque se puede cancelar de forma muy fácil sin darte de hecho cuenta ¿no? Y bien, con la tercera habilidad causamos daño, ralentizamos a los enemigos y los atraemos al centro del agujero negro. Esta habilidad es capaz de ejecutar a los enemigos si están bajo el umbral de vida adecuado que ese umbral de hecho se aumenta con la pasiva y funciona bien de hecho para tradear en línea y hacer obviamente un mejor daño con la primera habilidad. De hecho como podemos ver lo que es la segunda habilidad y la tercera son nuestras ayudas obviamente para mejorar el impacto de lo que sería la primera habilidad a la hora de hacerle daño a los campeones enemigos. Muy bien, en cuanto a lo que sería su definitiva ahora Aurelinson invoca una estrella que cae y aturde a los enemigos. Cuando llegues a 65 cargas tu definitiva de hecho se transforma y agranda obviamente lo que sería el área de impacto. Además lanza a los enemigos por los seres cuando los conecta y crea una onda expansiva en una gran parte del terreno cercano. De hecho aquí tiene un poco lo que sería el cálculo de la distancia del impacto con la ulti y mejora en lo que sería el mapa de Wild Rift. Así que bien, sabiendo todo esto chicos, el orden para maxear las habilidades sería la primera habilidad primero, después tenemos la tercera habilidad y después la segunda habilidad. Se va a hacer el orden para estar subiendo las habilidades. En cuanto a lo que serían los combos, este es más para traeros en fase de líneas o si tienes solamente un enemigo cercano. Iniciamos con la tercera habilidad, después activamos la segunda y mientras viajamos lanzamos la definitiva y por supuesto activamos la primera habilidad. Es un combo realmente bastante bueno, rápido, sencillo para aplicar el mayor daño posible en menor tiempo. Así que bastante bien. Y este segundo combo es un poco parecido pero es más común hacerlo de hecho cuando te toque iniciar. O sea, cuando vas recorriendo ya a distancia o quieres iniciar a un amigo que no tiene visión directamente de ti todo el asunto. Y bueno, obviamente vas a activar la segunda habilidad y mientras vas volando vas a castigar lo que sea la tercera habilidad, la ulti y después la primera. O sea, todas las habilidades de hecho las puedes castigar en el aire. Así que es un combo súper bueno porque vas a llegar directamente ya volando y sorprendiendo al enemigo causándole todo el daño posible súper rápido y realmente es muy, muy efectivo que va a ser este combo con el Aurelion Sol en Wildref. Así que bien, en cuanto a lo que serían sus counters y sus matchups, realmente va a ser interesante porque Aurelion Sol va a ser débil contra Fizz, que obviamente la hace de Hard Counter por sus habilidades contra Irelia, porque Irelia de hecho también tiene mucha movilidad, es algo que obviamente le va a castigar a Aurelion Sol contra Yone también va a ser muy débil y también tiene otros matchups un poco más complicados como contra Diana, contra Zoe y contra Zed. En cambio va a ser fuerte también contra, o lo que sería, Oriana contra Lux y contra Yasuo. Son buenos matchups para él, va a sentirse cómodo, de hecho contra los campeones que son más magos de control, realmente creo que va a ser bueno para Aurelion Sol y tiene un lindo matchup contra Syndra, que es uno de los campeones que por supuesto también va a llegar el 17 de Enero. Así que va a ser interesante ese enfrentamiento entre Aurelion Sol y Syndra porque realmente no le viene tan mal a Aurelion, de hecho le viene bien, así que va a ser interesante. Y en cuanto a lo que sería build runas, tenemos una build de escalado que se va a utilizar y se está utilizando de hecho en el PBI en China. Y por supuesto tenemos como ítems, vamos a comprar la Lágrima de Mana, después hacemos el primer ítem en el Relay, después hacemos el Liandry, completamos solamente el Báculo de Arcángel, le hacemos de cuarto ítem en su primero de Rabadon y el oro infinito para lo que sería la build final. En cuanto a runas, primer golpe, pero tenemos toda una rama principal de valores, todo obviamente es para aguantar la fase de líneas, para que no te castigue tanto el early y para ser el campeón escalar. Y también tenemos solamente dulces frutos, que te va a ayudar realmente a que curarte mucho más con el tema de las frutas y además sacar oro. Así que es una build directamente de escalado, de aguante, porque en Ley realmente el campeón no necesita tanto año en las runas, teniendo en cuenta que su pasión mejora sus habilidades y obviamente causa mejor daño y funciona mejor. Así que en ese sentido no es tan nada mal esa lógica. Pero también tenemos una build número 2, que es una build realmente mucho más agresiva. Tenemos como ítems las botas de Mana, tenemos el Relay, tenemos el Liandry, sombrero de Rabadon, la corona y el orbe infinito. En cuanto a runas tenemos primer golpe, rama de precisión, con tormenta creciente, golpe de gracia y leyenda linaje. Y también tenemos como runa en la guía de flujo de Mana. Bueno chicos, esto sería la guía de Aurelion, si les ha gustado mucho el video, como siempre, dale en sus comentarios. Aquí les hablo, soy MiWaftron, nos vemos en la próxima y hasta luego.